¡Hola! Pati, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has dicho? Ahora lo voy a decir. He dicho que ahora vamos con una sección que es como una tarde de compras a fin de mes, que se acaba pronto y siempre nos deja con ganas de más. Un fuerte aplauso, que ya no hace falta que lo deis para la género. Gracias, me ha encantado. Seguro que me han dado el micro del hombre, caca. ¡Ay, qué bien, qué bonita la presentación! Ya se me oye. Gracias. Hola, Berti, ¿qué me traes hoy? Pues mira, te traigo una muy buena noticia para todos los habitantes de Alcobendas. Anda, no me digas que van a agrandar el parking del Ikea. No, no, fin de semana voy a pasar. No, hija, no. Hoy es día de fiesta en Alcobendas porque su hija predilecta, Penélope Cruz, ha sido elegida otra vez para salir en la portada de la Vogue, o Vogue, bueno, como lo diríamos nosotras, en este caso en la de mayo, rodeada de todas estas actrices. Mira qué equipo ha montado, Patricia, verás. Aquí están algunas de las actrices más famosas del mundo y en la portada, Penélope Cruz, en letras grandotas, y al costado, con letra más pequeña, Mail Street, Kate Winslet, Julianne Moore, Gwyneth Paltrow, Viva Talavera, ¿qué te parece, Patry? Jo, que con Amparo Baro y Marisol, vamos, la foto hubiese ganado mogollón. Oye, y con nosotras también, ¿eh? Con nosotras ni te digo. Bueno, en fin, que esta portada llena de superestrellas forma parte de una campaña para recaudar fondos para erradicación del SIDA en África. Pero para enterarnos más de las iniciativas solidarias de PE, vamos a conectar con nuestro experto en temas, Penelopianos, el gran Pedro. Corten, 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 ha valido, venga, a positivar. Y no me ha gustado, chicas, tenéis que tiraros más de los pelos. Hombre, escupiros, hace falta. Es que no habéis visto el sálvame. Venga, cinco minutitos de descanso e introspección. Eh, Pedro, ola. Dime, dime. Oye, jo, no paras de trabajar, ¿eh? ¿Qué estás rodando ahora? Bueno, te lo explico. Es un biopic sobre la figura de Belén Esteban que se va a llamar Nariz Trémula. Mira, jo, qué currado, ¿eh? Oye, ¿y quién hará de Belén Esteban? Bueno, pues a ver, el reparto se compone de la siguiente manera. Para hacer de Belén Esteban, de joven he escogido a José Lerromán. López León, en la campanario. Y ya de Carmen Bazán, hace el feo de los hermanos que la trababan. Madre mía, como si el otro fuera guapo. Ah, bueno, se me olvidó mi favorito, Miguel Bosé. ¿Qué va a hacer de Jesulín? Hombre, perdóname, pero Miguel Bosé no da mucho el pego de Jesulín, ¿eh? Bueno, da igual. Y Adriana Ozores va a ser la duquesa de Alba. No te jode. Bueno, oye, ¿has visto la portada del Vogue? ¿Qué nos cuentas de esta iniciativa solidaria de Nuestra P? Pues, mira, ¿qué quieres que te diga, chica? Divina como siempre. Ella siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Un día en la casa, que tiene mi tía en chinchilla, venía yo de recoger caracoles con una amiga drag queen, que traía los tacones de barro perdidos. Bueno, la cosa es que fui a abrir la puerta y había perdido las llaves. Pues nada, me fui a la plaza porque en la casa de mi tía no había cobertura. Llamé a Penélope a Los Ángeles, al cuarto de las representó su tío el ferretero, y en un santiamén me he cambiado el bombín. Oye, más maja, los caracoles buenísimos. Qué solidaria, sí. Pues sí. Oye, mira la causa que apoya ahora. Fíjate, Pedro, el bello con V es bello con B. Resulta que P es una de las actrices que están a favor de que las mujeres dejemos de depilarnos. Pues mira, a mí personalmente me parece formidable. Yo ya lo he dicho siempre. Donde hay mata, hay patata. Oye, y donde hay pelo, hay alegría. Y digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. Y menos mal porque con el frío que ha hecho este invierno, solo con el brasero me habría helado. Gracias. Gracias, que te salga en la piel. Bueno. Pati, ya que hablamos del tema, vamos a ver qué opinan en la calle sobre esta nueva iniciativa de Penélope. ¿Mola estar como un felpudo, señores? Estas son vuestras respuestas. ¡Mola, muelo, ama! El chulazo del día. Bueno, bueno, Patricia. ¡Patrick! El chulazo del día vale por cinco ni más ni menos porque se trata de una selección de fútbol. La selección que han hecho los diseñadores Dolce y Gabbana entre algunos de los futbolistas italianos más atractivos. Bueno, ¿para jugar al fútbol? Sí, y para casarse de penalti con alguno de ellos también. No, los futbolistas en cuestión han sido elegidos para protagonizar la nueva campaña de ropa interior de la marca. Y para ello, los diseñadores se han fijado en los que más marcan paquete, no goles. ¡Mira! ¡Madre mía, Berta! Pero, ¿eso que tienen ahí debajo, es todo natural o está retocado? Ay, chica, no lo sé, pero yo sí que los tocaba y los retocaba y vamos, y así hasta el infinito, ¿eh? ¡Ay, Omar! Pues nada, me sacan unos billetes para Italia, pero de tren, ¿eh? Porque ya habían estado la cosa chunga. Y nos vamos las dos a retocar chulazos. Mientras tanto, despedimos el programa porque nos quedamos sin tiempo. Y lo despedimos con más fútbol, concretamente con la canción que ha hecho Shakira para el Mundial de Sudáfrica. ¡Chispi, dale el play! ¡Vamos! ¡Sakira, Shakira! ¡Sakira, Shakira! ¡Sakira, Shakira! Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No pon el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de miedo.